hola amiguitos de youtube bienvenidos nuevamente a mi hogar espero que todos se encuentren súper bien el día de hoy estoy muy contenta porque estamos haciendo una manualidad de navidad y digo estamos porque somos varios canales que estamos participando pero más adelante les cuento de qué se trata quiero mandarle un saludito súper especial a juzmari priseño de italia para lidia valenzuela roxy tap para karen melissa salgado para nika ochoa y su esposo alfonso de long island new york también para perla guzmán de durango méxico muchísimas gracias por ver mis vídeos quiero informarles a la gente de colombia que el tipo de piedritas que yo uso lo pueden encontrar en el siri dólar esta información me la dio la familia salazar muchísimas gracias por eso también quiero decirle a las personas de república dominicana que pueden comprar el pegamento unjo me han dicho que es muy bueno para hacer todos los tipos de manualidades bueno amigos ahora sí les voy a informar que estamos varios canales haciendo varias manualidades queremos traerle varias opciones a ustedes son varios canales de mis amigas iliana blue cat reyes dennis berry blanca y de colores y la cruz tv yo les voy a dejar toda la información de los canales de ellas aquí abajito para que cuando terminen de ver mi vídeo corran a ver los vídeos de ellas porque ellas van a tener las manualidades bien lindas también así es amigos de que espero que te suscribas que le des like a este vídeo y que puedas hacer comentarios chao necesitaremos dos espejos cuadrados un servilletero de plástico dos adornos navideños que sean preferiblemente planos pegante fuerte y silicona caliente vamos a tomar los espejitos y lo que vamos a hacer es removerle todas las gomas que tiene por debajo también le vamos a remover la etiqueta que quede totalmente limpio y no se vea absolutamente nada ahora para que acabarle de quitar bien el pegante le vamos a echar vinagre baking soda y un poquitico de jabón lo dejamos unos cinco minutos más o menos y después le hacemos con una esponjita y tiene que removerte todo totalmente para que no se vaya a ver enseguida removemos todas las etiquetas del servilletero lo limpiamos bien con alcohol o puede ser con vinagre también entonces vamos a ponerle mucha pegante fuerte yo estoy usando el e6000 porque no quiero que se me vaya a despegar y también voy a usar la silicona caliente para que me pegue inmediatamente le vas a echar bastante se generoso con esto con el pegante le vas a poner la parte que limpiaste bien para el lado de arriba y la pegas totalmente la tienes un ratico después vas a hacer lo mismo por el otro lado del servilletero esta manualidad está muy fácil de hacer y queda muy bonita después vamos a entonces a coger los adornitos este que yo escogí tiene un clip entonces se lo voy a remover pero voy a medirlo creo que está muy largo entonces voy a cortarle un poquitico lo que voy a hacer para no perder la formita se las voy a cortar de arriba y lo voy a subir un poquitico para que así queden más corticos y no me vaya a quedar de pronto como pegando en la parte de abajo este servilletero es muy lindo ahora para navidad porque le puedes dar así como al hogar con un toque de diferente bien bonito bien elegante mira que se ve la diferencia de uno más largo que el otro le vas a poner mucha silicona yo también le puse e6000 de pegante fuerte al vidrio lo vas a detener un ratico y te va a quedar así bien bonito le no lo pegas de abajo para que así puedas tener como espacio de subirlo y poderlo limpiar así más o menos te debe de quedar para el siguiente servilletero necesitaremos cinta ancha brillante preferiblemente de navidad un jarrón de cristal y dos estrellitas navideñas vamos a comenzar midiendo la cinta ancha alrededor del jarrón pero la vas a cortar un poquitico más larga para que así a la hora de pegar se te facilite y quede más precisa este tipo de servilleteros los puedes usar en el comedor o en la cocina o si vas a tener alguna cena que vayas a servir en buffet queda muy elegante muy linda y puedes lucirla también o con una vela o con flores queda muy lindo también de diferentes maneras ahora vamos a ponerle la estrellita le vamos a poner suficiente silicona caliente en la parte de atrás la vamos a pegar y la vamos a detener un ratico nos va a quedar más o menos así pero también yo quería por la parte de atrás que se viera bonito y le vamos a poner otra estrellita también bueno amigos espero que les haya gustado esta manualidad y que le den like y ojalá que puedan visitar el canal de mis amigas nos vemos en el siguiente vídeo chao chau Gracias por ver el video.